¿Qué es Venezuela? Un millón, novecientos, dieciséis mil y tantos kilómetros cuadrados. Perdón, ¿usted cree que con usted hubiésemos recuperado parte del SQ? Se estaba haciendo lo posible para eso. ¿Y usted personalmente piensa que lo hubiera recuperado? Sí, porque estábamos desarrollando una labor que a mi juicio hubiera culminado con dos cosas. O la Guayana inglesa en este entonces se anexa al territorio venezolano con un estatus especial. O hubiéramos tenido que por la fuerza recuperar el territorio del Esequibo. Para eso ya en la comunidad de naciones habíamos manifestado que Venezuela no aceptaba ningún cambio de estatus hasta que no se contemplara la recuperación del Esequibo. Una observación. El general Pérez Jiménez está usando lo que yo llamo el lenguaje directo que es fundamental en la vida política. No guabinea. Uno le pregunta a un político típico el caso del Esequibo. Y no le sabe dar la razón. En cambio Pérez Jiménez no siente rubor de decir sí, hubiéramos ido a la guerra para anexarnos ese territorio porque es nuestro. Sí, de manera que... Y una de las cuestiones que me inquietan más es que los actuales gobiernos no piensan en planificar una recuperación territorial. No hay planificación. No hay planificación. ¿Y qué cree usted que va a pasar entonces con esos vastos territorios? Bueno, que al fin esperaremos que surja un régimen que se preocupe verdaderamente de los intereses nacionales y que comience a negociar la recuperación de los terrenos y que se prepare también en fuerza, por si acaso las negociaciones no progresan, ir al conflicto. Yo estaba dispuesto. Sé que me lo criticaron mucho. Bueno, y con los monjes estuvo también dispuesto. Sí, con los monjes se les mandó a decir al gobierno colombiano que los monjes no eran materia de discusión con Colombia, que los monjes eran territorio venezolano y que si alguien pretendía desembarcar ahí, Tomás, que habría tiros, se les dijo en esa forma, que habría conflictos, habría tiros ahí. Hablando, aunque este es un tema apasionante, el tema de los territorios que Venezuela ha perdido temporalmente, yo creo que es temporalmente porque algún día alguien salga, recordará lo que ha dicho el general Pérez Jiménez y continuará en la lucha. Gracias. 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 Gracias.